Es una ordenanza que aprobó directamente el Consejo Deliberante y consiste justamente en tener una hora de silencio en cualquier comercio, supermercado, que permite a la persona con condición autista poder realizar la actividad de la compra, que muchas veces en los locales hay mucho ruido, música, siempre hay estímulos y son personas muy hipersensibles y lo que hace justamente es poder habilitar a realizar sus actividades. O sea, la contaminación ambiental afecta sus conductas a estas personas y no les permite poder hacer una actividad tan simple como hacer una compra. Entonces, bueno, esto ayuda de alguna manera, como dice el impulso, que es concientizar acerca de la contaminación ambiental sobre las personas autistas y les permite, bueno, poder realizar las actividades, digamos, cotidianas de la vida. Y hasta el día de hoy, si una persona dentro del trastorno del espectro autista tendría que ir a hacer los mandados a comprar un local con mucha música, ¿cómo hacía? Y, por ejemplo, yo puedo hablar de mi caso particular de mi hija, que, por ejemplo, no sé, simplemente ir a comprar un local de zapatillas donde, bueno, hay música, no hay un espacio, digamos, muy cómodo para ella, eran muchos estímulos, ruido, música, colores, y le afectaba y no se podía ni siquiera probar una zapatilla. Entonces, teníamos que ir con el papá a medir una plantilla de ella, volver al local y ahí recién poder ver a ver si la zapatilla le iba cómoda o no. Porque, bueno, tienen estas cuestiones de que ellos no pueden ir y sentarse a esperar y que vengan y le pongan, le prueben una zapatilla o lo mismo con la ropa. Entonces, bueno, esto, al tener una hora, nos permite a los papás poder, bueno, saber que en tal horario podemos concurrir con nuestros hijos e hijas a hacer la compra. ¿Considerás que los comerciantes se van a adherir y van a cumplir con la hora silenciosa? Sí, nosotros desde la asociación hemos impulsado la campaña de concientización, de ruidos, también habíamos hablado acerca de lo que es todo lo que tenga que ver, digamos, con explosiones, música y demás. Y sí, entiendo que es el comienzo y esperamos también desde la asociación que sí, que comercios se puedan adherir, estaría buenísimo. Como McDonald's, por ejemplo, tiene ya un espacio silencioso, un espacio, digamos, para los chicos, podés ir al local, podés pedir un pictograma, que es como la, es una, son diapositivas en imágenes, donde los chicos pueden elegir qué hamburguesa, qué papa frita, todo, porque, bueno, la comunicación de ellos también es limitada. Entonces, eso les permite poder, bueno, comunicarse. Y creo que, bueno, tenemos esa, como esa esperanza de que esto pueda producir un cambio. Es el comienzo, seguramente, pero bueno, de acá en adelante seguimos avanzando.